Hace un año que se cumple En este día Te recuerdas que en tus brazos me dormían Y yo inocente, confiado, te entregué mi corazón Ese tiempo tan feliz no volverá Mi cariño lo apagaste con traiciones Me has dejado solo crueles de excepciones Pero anda ingrata Como pagas Hace otro Te pagará El recuerdo de tu amor Quiero olvidar Me quisiera Esborrachar De sentimientos Te quisiera Y ahorrar De pensamiento Pero es inútil Y borracho Más y más Que el de acordar Pero el tiempo es Justiciero Justiciero Y verdad A pesar De tu hermosura Placente Te harás Si hoy te sobran Muchos hombres Que te quieran Verás Más tarde No habrá nadie Que se acuerde De tu amor Chau Chau